Estamos muy contentos de desarrollar una nueva versión de las jornadas de posgrado y de ciencia y tecnología de la Facultad de Ciencias Químicas. Estas son las décimas jornadas de posgrado y las cuartas de ciencia y tecnología, en la cual nos juntamos toda la comunidad de ciencias químicas a compartir nuestros saberes y a exponer nuestro trabajo de investigación. Como ustedes saben, nosotros realizamos trabajo de investigación dentro de la universidad y dentro de los institutos de CONICET que están dentro de la universidad y se trabajan diferentes temáticas en la Facultad de Ciencias Químicas, muy diversas, que nuestros investigadores las presentan todos los años en congresos y reuniones científicas que tienen que ver con su disciplina. Pero en esta comunidad compartimos y nos enteramos de lo que hace cada uno de los distintos grupos de investigación y nos complementamos y podemos además generar colaboraciones y charlas alrededor de distintas cosas que en nuestros ámbitos en general no lo hacemos cuando hablamos de una sola temática. Estas jornadas se desarrollan durante dos días, el próximo miércoles 31 de julio y jueves 1 de agosto y consta de una conferencia inaugural, dos conferencias de invitados externos a nuestra facultad, una conferencia inaugural por el doctor Federico Ariel, que es un biotecnólogo que este año generó una startup para hacer modificaciones genéticas en plantas con fines agropecuarios. Después tenemos una mesa redonda, bueno, una presentación de póster de todos los estudiantes de posgrado y de grado y de investigadores de la facultad. Y después una mesa redonda donde exponen distintos investigadores jóvenes de nuestra facultad con un objetivo en general que es una salud. Ustedes saben es un concepto muy importante actualmente donde entendemos que la salud humana está interconectada con la salud ambiental y la salud de la flor y de la fauna. Entonces, de las distintas disciplinas, como decía Cristina, que se desarrollan en nuestra facultad, que son muy diversas, hacer presentaciones orientadas con ese objetivo, a colaborar a este nuevo concepto de una sola salud. Y después, al día siguiente, tenemos el famoso concurso Tu Tesis en Tres Minutos, donde los estudiantes de posgrado avanzados exponen en modo de divulgación los objetivos y los resultados de sus tesis. En esto siempre contamos con un jurado especialista en divulgación de la ciencia. Después tenemos una nueva sesión de póster y finalizamos a la tarde con una exposición, una conferencia de la doctora Laura Alonso de FAMAF sobre inteligencia artificial, los desafíos y las oportunidades que esto trae. Queremos invitar a todos los miembros, obviamente, de la Facultad de Ciencias Químicas, que ya hace cada dos años realizamos esto, pero también a toda la comunidad de la Universidad Nacional de Córdoba, porque es una actividad que está abierta al público en general también.